¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal de XTGolf Fans. Mi nombre es Gabriel García, soy coach fitness y coach de XTGolf Fans. ¡Bienvenidos! El tema de hoy es la boldenona. La boldenona, un desilinato, es una sustancia muy popular en el mundo del fisiculturismo y en el mundo del fitness. Tiene unas propiedades muy interesantes por las cuales a los culturistas, a las personas que se preparan para competencia, les encanta y les fascina la boldenona porque es una sustancia muy versátil que se puede emplear tanto en ciclos de volumen para ganar masa muscular, para incrementar el peso y también en ciclos de definición. La boldenona también puede ser usada por mujeres con mucho cuidado y a bajas dosis. Acerca de la historia de la boldenona. Este fármaco se desarrolló desde 1949 y se patentó bajo el laboratorio SIVA, mucho antes que el famoso dianabol. De hecho, ahorita les voy a platicar que la boldenona tiene muchas similitudes con el dianabol, pero cuando se creó la boldenona, hablándoles acerca de sus orígenes, fue un anabólico esteroide para el uso humano, para el uso farmacéutico, para brindar ayudas en la medicina. Pasó el tiempo y se dieron cuenta de que podía haber mejores opciones, mejores alternativas de esteroides anabólicos para la medicina y terminó sacándose del mercado y se descontinuó. A través de los años y de las décadas, lo que era la boldenona fue cambiando, lo fueron comprando distintos laboratorios, fue pasando de mano en mano en diferentes compañías farmacéuticas hasta que en la década de los ochentas y de los noventas se convirtió en un esteroide anabólico, pero ahora de uso veterinario. De hecho, muchas personas cuando escuchen boldenona van a decir, ah, el de uso veterinario. Pues sí, precisamente porque desde la década de los ochentas y en los noventas se hizo muy famoso y muy popular por su uso veterinario. Esto es algo importante porque la boldenona ya hoy actualmente, hoy en día, la hay pero a través de muchas fuentes que se dedican a hacer fármacos especialmente para el mercado de los culturistas, de las personas que se preparan como XT Gol. En XT Gol la boldenona está en presentación de boldenona, un decilinato, 300 miligramos por mililitro. En la versión veterinaria, cuando se recurría a esas fuentes veterinarias, porque pues no había, no había otras, generalmente el que viene a la, a la, a la mente es el de Ford Dodge, que venía a 50 mg por un mililitro. El famoso equipoise, de hecho los gringos le llaman EQ, porque todos los gringos cuando dicen boldenona, ah ok, EQ, así es como le llaman y a los, a los gringos que es de donde viene mucho de toda la literatura, toda la experiencia anecdótica de cómo usar este la farmacología deportiva, pues viene muchas veces de la escuela del culturismo de los americanos, de los gringos. Ok, les voy a compartir una anécdota, precisamente este fármaco era de los que había más disponibles en la década de los noventas. Cuando yo empecé a entrenar en los noventas, yo veía gente en los gimnasios que entrenaban todos como locos, se acababan el gimnasio y gritaban, azotaban las pesas y vacilando entre bromas ellos decían, esta anécdota de alguna manera la recuerdo porque era cuando decían, es que ellos se entrenan muy duro y están teniendo cambios y transformaciones en su físico porque usan anabólicos de caballos y yo me quedaba así como, ¿cómo? ¿anabólicos de caballos? Sí, usan el famoso Equipoise. Ok, entonces yo una vez me abordé a uno y le pregunté, yo era muy joven en ese entonces, no sé, 17 años, por ahí tenía más o menos, y me dice, no, son las claras de huevo, es la proteína, vacilaban entre ellos, no, pero después me dijeron, no, la verdad uso un anabólico de caballos que es buenísimo, la boldenona. Ya después yo fui ahí, yo bien contento a investigar en las veterinarias de mi ciudad y no, sí, pues vi el Fordosh, la boldenona, y es una anécdota nada más como referencia, ya hoy en día la realidad es que ese gramaje de 50 mg de uso veterinario a alguien que quiere prepararse con boldenona es una dosis muy pequeñita, van a darse cuenta que una buena dosificación, ahorita lo vamos a ver, es arriba de 200 mg por semana. Algunas características importantes de la boldenona es que es una sustancia de vida larga y de acción lenta, ¿qué nos quiere decir esto? Que tú te aplicas la boldenona y va a tardar en tu cuerpo activa, ya sea desde 7 hasta 21, incluso dicen que hasta 28 días puedes tener activa la boldenona en tu organismo, esa es la vida media larga, entonces la boldenona es un esteroide lento que te va a dar ganancias lentas por lo cual se tiene que emplear durante una buena cantidad de semanas, esto espero que les ayude a aquellas personas que dicen es que yo solo quería una ayuda ligera de un mes con un poquito de boldenona, no te va a ayudar gran cosa porque es un esteroide de beneficio a largo plazo, por eso se recomienda que son preparaciones de más de más semanas. Comparándolo con la testosterona, la testosterona tiene una vida media de 7 a 8 días, entonces aquí la boldenona es todavía más larga, tiene características, si viéramos su ratio anabólico o androgénico, es muy anabólica y androgénica moderada o más baja, tiene un ratio anabólico de 100 y un ratio androgénico de 50. La boldenona aumenta la síntesis de proteínas y te va a ayudar a aumentar la masa muscular, también aumenta los glóbulos rojos, la boldenona tiene una característica que lo hace diferente a todos los demás anabólicos o esteroides y este es que te aumenta mucho el apetito, te va a dar esa hambre extra que tú necesitas para crecer, porque como todos bien saben, si tú lo que quieres es aumentar tus músculos tienes que comer, pero comer, pero comer en grande para crecer en grande y hay veces que los culturistas o las personas que se están preparando, aunque tú no seas un profesional que va a competir, pero dices que yo quiero incrementar mi masa muscular y en mi dieta me pusieron comer 7 veces al día, ah caray me pusieron a comer 8 veces al día pero ya no tengo hambre, eso te va a ayudar muchísimo la boldenona a incrementar tu apetito. Otra característica de la boldenona es que te ayuda a que esa ganancia sea baja en agua sin retención de líquidos, te ayuda a tener una mejor vasodilatación, por eso una persona que está en preparación y su nivel de grasa es bajo, tiene una gran vascularidad que no te dan otros fármacos. Sobre la fuerza, la boldenona te va a ayudar a incrementar tus cargas en el gimnasio, es muy notable el cambio de que cuando estás en el ciclo de boldenona incrementas todas las cargas que haces en tu entrenamiento. En la estructura química es muy parecido al dianabol, pero a diferencia del dianabol, este no es un esteroide tan tóxico, entonces a tu hígado no va a tener el impacto de los 17 alfaquilatados o como el dianabol oral. Incluso hay algunos gurús, algunos expertos que dicen que la boldenona sería como una versión de dianabol pero inyectable, entonces es un producto muy interesante. A nivel estrogénico, consecuencias de aromatización, claro la boldenona puede tener consecuencias de que aumente los estrógenos, pero 50% menos que la testosterona, o sea tiene la mitad de probabilidades de que aromatice si lo comparas con testosterona, pero hay que tomar en cuenta que la realidad es que la boldenona no se usa sola en los famosos monociclos, no se recomienda, entonces si tú estás haciendo ese ciclo clásico de donde va la boldenona más alguna testosterona, pues hay más probabilidades de que te va, es casi seguro que te va aromatizar y va a aumentar el estrógeno, tienes que tomar las precauciones de contraestrógenos, ya sea tamoxifeno o combinarlo con provirón. La boldenona es una sustancia muy versátil que se puede hacer en ciclos tanto de competencia como para una mejor estética, si tú vas a ir de vacaciones o el cuerpo playero, quieres un cuerpo de verano, la boldenona es excelente, ya que te puede ayudar a ganar masa muscular pero de calidad y darte el famoso físico fitness, de hecho por ahí se dice que esta sustancia de boldenona es otra alternativa cuando no quieren usar trembolona, quieren algo un poquito más noble, más seguro, pues sin tantas consecuencias pudieran usar la boldenona. Hay gente que asemeja la boldenona con el deca, con el decanandrolona, pero hay que tener en cuenta que sí son muy similares un poquito en las características anabólico-androgénicas, pero si nos vamos por ese lado, el deca es una progesterona y la boldenona no, la boldenona no va a aromatizar de esa manera, sino aromatizaría estrógeno. ¿Qué les quiero decir con esto? Que tiene más poder anabólico el deca, pero de alguna manera es más seguro en otras preparaciones la boldenona. Ya hoy en día no se hace tanto esta comparativa de cuál de los dos, sino que si tú tienes un problema de articulaciones, tal vez te inclines por la nandrolona, pero si tú quieres otro tipo de preparación o usa los dos, más testosterona, que ya hoy en día se usa mucho boldenona, más deca nandrolona, más alguna testosterona y eso es un stack muy empleado de volumen. Otro ciclo muy usado de volumen es poner un oral fuerte al principio para un empuje fuerte y dramático como la oximetolona. Eso pudiera ser al principio y lo combinan con la boldenona, más alguna testosterona como enantato o como sostenón. Esto es un ciclo de volumen muy empleado. ¿Dosis? ¿Qué dosis van a usar? Bueno, la boldenona para que te pegue bien tiene que estar arriba de 200 mg por semana y de ahí a si eres un poquito más intermedio, 400 mg por semana y para los avanzados o los que compiten, 600 mg por semana. Dije los que compiten y los avanzados, para que luego nos hagan por ahí unos comentarios ¿Cómo? 600 por semana. Sí, pero es para los avanzados. Si tú no compites, sácate esa idea de la cabeza que te quieres meter 600 de boldenona por semana y oscila entre 200, 400. Son rangos de información general porque luego ven por ahí y me dicen, no, dime tal cual. Bueno, eso ya sea en consulta. Vamos a pasar ahora a un ciclo de definición. La boldenona en ciclos de definición va muy bien. La boldenona más estanosolol, winstrol. También se combina con masteron si es un ciclo de competencia. Si es un ciclo de fitness pueden agregar trembolona, pueden agregar provirón. Y esto con la boldenona va excelente. La boldenona puede ser empleada por mujeres con bastante seguridad, pero tienen que comprobar que no son muy sensibles al fármaco. Porque sí, la boldenona es más anabólica y bajo androgénico, pero para las mujeres aún así pudiera ser fuerte. La dosis máxima serían 50 MGs por semana. No pasen de ahí. Primero hagan la prueba, ver si no presentan síntomas de virilización. Las más aventuradas tal vez se quieran ir a 75 o más avanzadas a 100 MGs, pero con mucho cuidado porque si no pudieran tener consecuencias de que sí mejoran su masa muscular, pero un precio muy caro de virilizar, ya la voz ronquita, algunas características ya más tosquitas de la cara. Tienen que tener cuidado con eso, chicas. Algunos de los efectos secundarios de la boldenona más comunes son que te puede aumentar la presión, puede generar un problema cardiovascular, así que tienen que tener mucho cuidado de que si van a hacer ciclos con boldenona, tienen que hacerse un chequeo de cerciorarse que su salud esté bien. Esto generalmente de los mayores consecuencias de la boldenona es en personas que usan dosis excesivas y por largo, largo tiempo. Ya hemos hablado de que para que un buen ciclo de boldenona tiene que ser arriba de 10, 12, 14 semanas, pero hay gente que la usa durante largos meses. Este tipo de personas son las que más se exponen a tener consecuencias, defectos secundarios, el impacto cardiovascular en aumentar el colesterol mal o bajar el colesterol bueno. Bueno, las mismas consecuencias que con la mayoría de los esteroides anabólicos, su presión del eje, por supuesto, tienen que hacer una terapia de podciclo, ya que la producción natural de testosterona se va a ver afectada. Conclusión, la boldenona es una sustancia muy interesante, ya que te da una ganancia muscular de calidad. En esas dietas de déficit calórico, te ayuda a preservar la masa muscular y está excelente para planes de definición o para planes de volumen. Otra característica muy importante que solo tiene la boldenona es el incremento del apetito. Si quieres comer en grande para crecer en grande, en el ciclo de boldenona, por supuesto que te va a ayudar a poder cubrir todo tu requerimiento calórico. Amigos, si les ha gustado este video, les voy a agradecer su like y compartir. Por favor, participen. Los invito a que en los comentarios me pueden hacer sus preguntas. Este espacio también es para compartir preguntas generales, ya si son cosas más específicas. Por aquí les voy a dejar mi WhatsApp. Me pueden mandar un WhatsApp para que les explique cómo trabajo las asesorías personalizadas y les dé una atención más a la medida de acuerdo a cada quien a su caso. También los invito a que me sigan en las redes sociales. Aquí en la descripción del video van a estar las redes sociales para si me quieren seguir. También los invito a que se suscriban a este canal. Voy a estar subiendo más videos más frecuentemente. Estamos produciendo más contenido. Pues los invito a que estén al pendiente de los videos y a que se suscriban al canal. Amigos, si les ha gustado este video, estén pendientes porque muy pronto les tengo nuevos videos y nuevo contenido en esta nueva etapa de XT Golf Fans. Soy su amigo y entrenador Gabriel García, Coach Fitness. Hasta la próxima. Chau.